Cuando los propietarios se mudaron, no podían estar en paz. Las almas de los muertos y de la tierra de Panteón se apropiaron del lugar. Así como llegaron, se fueron. Y así pasaron muchos propietarios. Mi esposo Pablo quería una casa grande, donde mis dos hijos tuvieran el espacio para jugar, decía. Ya que al vivir por muchos años en un departamento pequeño y rentado, se convirtió en una obsesión para él. Así que cuando por fin logró tener el dinero para cumplir su deseo, enloqueció. Buscaba de día y de noche. Buscaba por todos lados la casa que sería su patrimonio. Familia y amigos ayudaban en la búsqueda. Cierta noche mientras cenábamos, recibió una llamada. Tomó su abrigo y nos dijo, vamos. Todos nos miramos con admiración al ver su apuro. Tomamos también nuestros abrigos y salimos. Subimos al auto y los niños le preguntaron que a dónde nos dirigíamos. Es una sorpresa. Respondió. No muy lejos, se estacionó. Y mientras bajábamos los niños y yo, él saludaba a unas personas bastante atentas. Después me saludaron a mí apretando mi mano. ¡Eh! Pasen por favor. Decían. Mientras abrieron una puerta de hierro bastante elegante. Y al ingresar, quedamos sorprendidos. ¡Una casa nueva! ¡Ah! Decían los niños también mientras subían las escaleras. Yo estaba bastante sorprendida. No atinaba a decir una sola palabra. Pablo me abrazaba y me decía, Mi amor, esta es nuestra casa. Sin que yo lo supiera, Pablo ya la había comprado. Solo faltaban unos formalismos y era nuestra. Cuando por fin asimilé la sorpresa, los niños ya habían escogido sus habitaciones. Solo faltaba que nosotros hiciéramos lo mismo. Me separé por un momento del grupo. Lloré. Di gracias a Dios. Y pude conocer... Mi casa. ¿Se escuchaba también decirlo? En la planta baja se situaba la cocina grande y bonita. El comedor. El salón. En el piso de arriba, los dormitorios y una pequeña sala de estar. Al último la azotea, desde la cual se podía ver el patio grande y un pequeño jardín. Perdida en mi dicha, no pude escuchar a Pablo que me llamaba. Ya amor. Ya es hora de irnos. Ya tendrás más tiempo para admirar tu casa. Fui la última en salir. No podía dejar de mirar mi casa azul. Al cerrar la puerta, algo llamó mi atención. Alguien me observaba desde la ventana del segundo piso. Abrí nuevamente la puerta. No había nadie. Pensé que eran los nervios. O la emoción. No me preocupe más. Nos mudamos al fin, después de unas cuantas semanas. Al estar ya sin mucho dinero y ver que la pintura estaba en buen estado, decidimos dejarla así un tiempo. Muy rápido, nos acostumbrábamos a la paz en nuestro hogar. Algo me parecía raro. Y fue que los vecinos nos miraban con extrañeza. No nos saludaban con atención. No nos saludaban con atención. Y bueno, y bueno, ya con un poco de temor, subía a mirar. Y nada. No había absolutamente nada. Llegó el fin de semana, y lo pasamos de lo mejor. Pablo trajo unas cuantas plantas para el jardín. Nos pusimos a sembrarlas. No sé por qué miré a la ventana del segundo piso. Y allí estaba. Alguien nos estaba observando. Con miedo, le dije a Pablo, mira, ahí hay alguien arriba. Y él me miró como si hubiera perdido la razón. Y me dijo, mujer, solo vivimos nosotros. Y continuó con su labor. Llegó la noche. Cenamos. Los niños fueron a descansar. Pablo veía la televisión. Cuando algo se cayó del segundo piso. Un grito me paralizó. Eran los niños. Pablo subió corriendo y preguntó qué había pasado. Juan, el más pequeño, decía que alguien salió de su baño y tiró los libros de su estante. Para esto, ya estaba abrazándole y tratando de tranquilizarlo. No quiso dormir en su habitación y lo trajimos a dormir con nosotros. Tomás, el más grande, dijo no haber visto nada. Pablo se levantó sin decir nada. Salió de la habitación. Después de un momento, regresó con un vaso de agua que temblaba en su mano. Su rostro pálido y desencajado, me hizo dar cuenta de que algo no estaba bien. Cuando se recuperó, dijo, traería a Tomás. Y salió, encendiendo todas las luces que estaban al pasar. No sé qué horas serían cuando comenzó la pesadilla. La perilla de la puerta tiró y se abrió rechinando, como nunca lo había hecho. Un viento helado inundó la habitación. Pablo, como impulsado por un resorte, saltó de la cama y aseguró la puerta. Pulió a la cama mientras una fuerza sobrehumana trataba de tirarla. Los niños gritaban y se aferraban a nosotros. Las paredes se desbordaban, los pisos se levantaban y comenzaron los gemidos, llantos y gritos ensordecedores. Yo pedí a Dios con todas mis fuerzas que nos ayudara, que nos perdonara nuestros pecados, que sin algo lo ofendimos. Y que nos diera otra oportunidad por nuestros hijos. Pablo se levantó y de rodillas gritó que por favor, que nos dejaran en paz. Que no sabíamos que querían, pero que dejaríamos la casa y que no volveríamos más. Y como por arte de magia, todo se calmó. No, no. Tomamos a los niños y salimos de ahí. Y mientras cerrábamos la puerta, vimos cómo de la ventana de arriba nos miraban por detrás de las cortinas. Fuimos a pasar la noche con unos parientes, quienes después de saber lo que nos sucedió, nos acomodaron hasta encontrar un lugar para mudarnos. El día que desocupamos la casa, se acercaron unos vecinos que nunca nos hablaron y nos preguntaron que cómo estábamos. Sin entrar en detalles, respondimos que todo estaba bien. El más anciano tomó la palabra y dijo, Perdón por no haber dicho al tiempo la maldad de la casa. Lo que pasa es que mi hierro la construyó. Era un hombre malo, lleno de vicios. Maltrataba mucho a mi hija y no fue responsable con sus hijos. Jamás mi hija se alejó de él. Siempre la buscaba y ella terminó por irse. Él nunca perdió la costumbre de estar por aquí. Un día los propietarios de este lugar, por ser conocido, lo contrataron para que construyera la casa. Al no vivir cerca y desconocer qué clase de persona era, le confiaron el dinero y él terminó en los vicios. Que llegando el plazo para entregar la obra, se asustó, comenzó a levantarla como pudo. Por las noches él y sus compinches salían a otras obras, les robaban los materiales y si alguien los descubría, lo mataban y lo enterraban aquí. Un día faltaba algo de arena y él, que no temía ni respetaba nada, trajo la tierra del panteón y culminó la obra. El día que los dueños llegaron, ya estaba terminada. Pagaron lo que le faltaba al obrero por su trabajo y nunca más volvieron a saber de él. Cuando los propietarios se mudaron, no podían estar en paz. Las almas de los muertos y de la tierra de panteón se apropiaron del lugar. Así como llegaron, se fueron y así pasaron muchos propietarios. Han venido sacerdotes a bendecir la casa, pero no han logrado nada. La casa está maldita por sus cimientos y eso nadie lo cambiará. No lo podíamos creer. Cuando nos alejamos, mire por última vez esa casa y a los condenados que en ella habitan. Jamás vendimos la casa. Ojalá algún día esas almas tengan descanso. Mientras tanto, no serán molestadas y nadie más pasará los horrores que nosotros vivimos en nuestra casa nueva. Hola, mi nombre es Miguel. Soy de una pequeña ciudad al sur de Cuernavaca. Esto que me pasó me sucedió en el año 2010. Llegué a la ciudad porque en el lugar en el que nací la agricultura ya no daba para sobrevivir. Mi mamá y mis hermanos se quedaron y como yo era el mayor de los cuatro, sentí la obligación de hacer algo para poder salir de la pobreza en la que vivíamos. Cuando llegué a la ciudad, pude conseguir trabajo en una licorería. Don Juan, el dueño del lugar, era un personaje bastante amable y muy buena onda, aunque no me pagaba lo que yo hubiese querido. Por lo menos el dinero que me daba me permitía conseguir lo necesario para comer en lo que conseguía un empleo mejor. Los fines de semana solía ser trabajos para los vecinos del sector, desde hacer mandados, pintar cercas, limpiar casas, lo que sea con tal de ganar algo de dinero para enviarle a mi mamá. Un día un vecino me recomendó ir con un joven que tenía un departamento en el centro. Este me dijo que quería construir en la parte de atrás de su casa una piscina. ¡Wow! Cuando llegamos, quedé impresionado por la casa de este joven que tenía demasiados lujos. Realmente era una persona con dinero. Toda una cuadra era su casa. El trabajo que realizaría ahí consistía en meter un material para la construcción de la piscina. Cuando terminé el trabajo, le agradecí por la oportunidad y le conté de mi situación. Si tiene algún otro trabajo, no duden en avisarme. Con gusto lo haré, señor. Le dije. Entonces él se quedó pensando y luego de unos instantes me dijo que sabía de un trabajo. Alguien estaba necesitando de un velador para que custodiera un edificio por las noches, justo en ese mismo día. Me dijo de cuánto era la paga y aunque estaba cansado, le contesté que sí, que yo lo podía hacer. Entonces me pidió que me fuera a mi casa, me arreglara y luego me volviera para decirme dónde era el lugar de trabajo. Al cabo de una hora y media, regresé de nueva cuenta a la casa. Él me dijo que me llevaría por esta ocasión, pero que de ahí en adelante yo tenía que ver cómo me las arreglaba. Cuando empezamos el viaje, me llevó por una zona bastante oscura. Es más, incluso el camino era de terracería. A los costados se podía ver algunas colonias que me hicieron acordarme de mi casa y de mis hermanitos. Techos de lámina, paredes de madera y las polvorientas calles. Seguimos el camino por unos minutos más y finalmente, en una zona totalmente despoblada, se detuvo. Que estábamos frente a una casa grande de dos pisos. Era una construcción antigua de madera con un gran patio frontal. La propiedad tenía apariencia de que nadie había bebido ahí por mucho tiempo. El joven me dijo que tendría que cuidar la casa hasta la mañana siguiente. Me encomendó muy bien la propiedad y después de darme la mitad de mi paga, se marchó, diciendo que vendría en la mañana y que ahí me daría la otra parte. Eso se aguantaba a la noche. Le contesté que no se preocupara, que yo haría el trabajo. Me dejó un celular de esos antiguos con teclas, con saldo por si alguna cosa pasaba que lo llamara. Ah, y también me dejó una linterna. Ingresé a la casa y esta, a diferencia del exterior, estaba bastante limpia. La casa era grande y muy espaciosa, así que bueno, comencé a hacer mi trabajo. Pasó el tiempo, dieron las doce de la noche. La verdad, me empecé a sentir bastante cansado. El trabajo del día me estaba comenzando a pasar la factura. Me mojé la cara, esperando que así se me pasara el sueño, pero nada. Mi cuerpo quería descansar, pero tenía la obligación de cuidar la casa. Cuando dieron la una de la mañana, decidí sentarme en un sillón grande que estaba ahí en la sala. Luego, escuché que en la parte de atrás de la casa algo se cayó. El sonido fue igual cuando los trastes se caen al suelo. Así que bueno, me dirigí hasta allá con mucho cuidado para ver qué es lo que pasaba. Cuando llegué ahí, encontré que no había novedad. Todo estaba en su lugar. Luego de revisar todo el lugar y no poder darle una explicación al fuerte sonido que escuché, decidí convencerme que de seguro que de seguro fue producto de mi imaginación. Tomé un vaso con agua y me senté en la pequeña mesa de la cocina. Y bueno, sin darme cuenta, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasaría, pero me desperté. Sentí bastante frío. Eso fue lo que me despertó. Y cuando me di cuenta, todo estaba bastante oscuro. Me encontraba en la parte de afuera de la casa. No sé cómo llegué hasta ahí, pero ahí estaba a las 12 de la madrugada, afuera de la casa. Me encontraba aún dormitando cuando escuché el llanto de un niño. ¿Cómo? No había vecinos cerca y la casa tenía un gran cerramiento. Pero, en la parte de atrás escuché el llanto de un bebé. Quise marcarle al joven que me contrató para preguntarle por lo que estaba pasando, para ver qué podía hacer. Pero éste no me contestó. Después de pensar unos minutos en qué hacer y ante el insistente llanto del pequeño, decidí ir a ver qué es lo que pasaba. Ay, hacía mucho frío y no estaba bien dejar solo en ese lugar a un infante. Con la linterna en la mano, empecé a buscar al pequeño. Escuchaba el llanto, pero no podía verlo. Busqué y busqué, no lo podía encontrar. De pronto, los árboles de mi alrededor comenzaron a sonar como si algo se moviera. No había viento, pero éstos se movían fuertemente. En ese instante sí sentí bastante miedo. Quise salir huyendo, pero no encontraba al pequeño que estaba llorando. Entonces, desde las ramas de los árboles escuché el llanto y alumbré con la linterna. ¡Wow! En ese instante sentí que la sangre se meló. Quedé petrificado al ver que una sombra negra con profundos ojos brillantes me estaba mirando y cuando me observó, esa cosa abrió su boca y emitió el llanto de aquel bebé que había estado escuchando. Me di vuelta y corrí lo más deprisa que me dieron las piernas hasta la entrada de la casa. Ya no quería estar ahí, no era seguro. No me importaba el dinero, pero solo quería salir de ese maldito lugar. Cuando llegué a la entrada intenté abrir la puerta, pero esta no se abría. Tenía el seguro puesto. Por más que intenté, no podía abrir esa puerta. El desgraciado me había dejado encerrado para que no pudiera escapar. Cuando me di por vencido, otra vez pude escuchar el llanto de ese ser que lloraba como un bebé. Espantado, miré hacia atrás y pude ver cómo esa cosa venía hacia mí arrastrándose por la hierba, con movimientos casi imposibles de hacer. Intenté de nueva cuenta abrir la puerta, pero era en vano. No había forma de poder salir de ahí, así que intenté escalar por el enrejado y aunque estaba a una altura de unos tres metros, me lancé al otro lado. Cuando mis pies tocaron el suelo, esa cosa gritó con una voz infernal. Dijo algo así como no te vayas, papá y empezó a llorar otra vez imitando el llanto de un bebé. Esa fue la primera y la última vez que fui a ese lugar y también en la que trabajé como un velador. Hola comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por haber llegado hasta aquí. En esta ocasión son tres relatos que fueron enviados y que fueron sucesos reales de suscriptores. Estos los hicieron llegar a la comunidad de The House of Mysteries, a quien le mandamos un enorme abrazo. Como habrán notado, mi voz está un poquito diferente. Amanecimos un poquito enfermos, pero no podemos dejarlos sin su dosis de terror. Así que bueno, espero lo sigan disfrutando. Antes de que continuemos, me gustaría darles infinitas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando. Recuerden, sacamos relatos lunes, miércoles y viernes y los jueves estamos en directo a las 10 de la noche. Y bueno, si no estás suscrito, suscríbete, es gratis. Regálanos algún like, algún dislike, algún comentario de qué tal te parecieron. Pero sobre todo, recuerda, ayúdame a compartir. Así podremos llegar a más personas y hacer crecer este proyecto. Y bueno, no vamos a interrumpirlos más. Vamos a seguir escuchando. ¿Les parece? Sin más preámbulos. Que los disfruten. En mi pueblo, San Rafael, siempre convivimos con la creencia de las brujas, los nahuales, el vudú, la magia negra y bueno, todas estas cosas. A pesar de esto, nunca habíamos vivido en mi familia nada que tuviera que ver con estos personajes. Mi hermana empezó a formarse mujer a los 13 años y no por ser mi hermana, pero era la joven más linda de toda la región. Así que bueno, muchos jóvenes empezaron a cortejarla, incluido Alfonso, un hombre de unos 40 años y conocido de mi familia. Mi padre estaba molesto, no podía ser que un hombre de su edad pretendiera una joven, casi una niña. Mi padre era un hombre sensato, pero también bastante directo. Así que llamó a Alfonso a solas y le dijo lo que pensaba. También le recomendó no volver por los lados de la casa. Pero Alfonso, antes de alejarse, le dijo a mi padre que solo mi hermana podía decirle que no quería nada con él. Así que mi padre, sin más preámbulos, llamó a mi hermana en presencia de Alfonso y toda la familia. Ahí le dijo a mi hermana que le dejara las cosas claras a aquel hombre. Digo, era bien sabido por todos en casa que mi hermana repudiaba dicho personaje. Pero cuando fue a hablar, no pudo. De su boca no salía sin una sola palabra. Cuando por fin logró abrir su boca, una como baba verde salió de ella y cayó al suelo revolcándose. Se estaba ahogando. Mi madre como pudo le dio aire con un abanico mientras Alfonso se iba de casa riéndose. Le dijo a mi padre que esta no era una respuesta y mientras ella no le diera una, él seguiría visitándola. Mi hermana perdió el habla, dejó de comer y en las noches despertaba dándonos bufidos como de animal ya que no era capaz de hablar. En su cuerpo amanecían moretones y sus partes íntimas lastimadas. Mi madre estaba segura de que ese personaje abusaba de nuestra hermana, transformándose en algo que no era humano. Mi padre y mi hermano mayor estuvieron un par de noches vigilando para ver qué era aquello que molestaba a mi hermana. Cuentan que lo que vieron llegar parecía algo así como un gato, pero con colmillos grandes y garras. Trepó a la pared como si de una araña se tratara y entró a la habitación de mi hermana. Ahí mismo ella empezó con los bufidos desesperados y aterrados. Mi padre y mi hermano corrieron a la habitación, pero ahí no había nadie. No había dudas de que mi hermana le estaba visitando un nahual o un brujo y bueno, claro, en casa sabían quién era. A primera hora de la mañana mi hermano se fue con machete y puñal en mano. Iba resuelto a matar al agresor de la pequeña de la casa. Ese malvado era Alfonso. Cuando llegó lo desafió a salir y a pelear. El hombre salió con una sanrisa en sus labios, levantó sus manos y mi hermano cayó al suelo llevando sus manos al pecho. Como pudo volvió a casa y esa misma noche mi hermano murió. Al parecer le perforaron el corazón, pero no tenía una herida externa. Aunque inexplicable, ese fue el dictamen médico. Mis padres dolidos, preocupados y aterrados por el rumbo que había tomado todo aquello, decidieron ir a San Roque, un pueblo bastante cercano, donde se decía que una bruja era bastante buena. Llevaron con ellos a mi hermana y desde que la anciana los vio entrar supo que la estaban molestando y visitando un brujo. Ahí ellos le contaron todo lo vivido y ésta les aseguró que era bastante poderoso y practicaba la magia negra, pero que aún así no era imposible de vencer. Les dio varias recomendaciones para atraparlo y bueno, primero que todo mi hermana debía aceptar que la visitara. Esto debía de hacerlo en su mente cuando llegara en las noches, pero esto tenía que hacerlo convencida de ello. Debía de hacerse a la idea, así le volvería la voz. Él creería haber ganado, así que bueno, él pensaría que iría a visitarla como si nada. Lo debían de invitar a entrar a la casa y cuando estuviera adentro, debían llevar un poco de agua bendita a hervir y estando en éstas, se le echan tres gotas de aceite y se dice el nombre completo de él. Si el aceite se disuelve de inmediato, es porque el personaje que está en la casa es un brujo real y de ser así, deben dejar una cruz de caravaca en cada entrada de la casa, puertas y ventanas. Después echan el agua en un frasco pequeño y si dejan que el agua se seque, harán que el alma de ese malvado siga penando por siempre, pero quedará dentro de esa casa. Y por el contrario, si dejan el agua en el frasco y le dicen a él después de eso, vete, no te queremos con nosotros, pero tu alma se queda aquí. Él como persona se irá, pero su alma quedará atrapada en ese frasco para siempre. Todo se hizo al pie de la letra. A él se le veía orgulloso de haber logrado su malvado cometido. Hablaba alegremente con mi hermana, tan descarado y atrevido. Fue él mismo quien le dijo a mi madre que por qué no le ofrecía algo de beber al nuevo integrante de la familia. Y por supuesto, momento en que mi madre aprovechó para hacer lo que nos había dicho la anciana. Mis padres no volvieron a la sala con algo para beber, pero sí con el pequeño recipiente de vidrio. Cuando le dijeron las palabras que le recomendó la anciana, él pareció no entender. Más que eso, parecía un niño perdido. Es más, salió de la casa sin decir nada. Desde aquel día, ese hombre duerme en las calles, vive de la caridad de la gente, no habla, no llora, no ríe. En verdad, perdió su alma. Ese pequeño frasco se conserva en la casa como una prueba real de que esas cosas sí existen. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!